Hola a todos un día más, hoy hablaremos de qué son los chakras. Los chakras son centros de energía que recorren nuestro cuerpo desde el inicio de la espina dorsal hasta lo alto de la coronilla. La palabra chakra proviene del sánscrito y significa círculo o disco. Según la tradición, los chakras contienen una energía inmensurable que gobierna nuestras emociones y nuestra personalidad. Los cuatro primeros gobernarían nuestras cualidades mentales y los tres siguientes gobernarían nuestros instintos más primarios, el del ombligo, el de un poquito más abajo del ombligo y el de abajo del todo. Según la tradición, conectando con los chakras, el ser humano puede mejorar a nivel emocional, mental y espiritual. Sirven pues para la meditación y también están conectados a la salud física. Vayamos hablando ahora de cada uno de los chakras, desde el de arriba hasta el de abajo. El primero de todos se llama Sahasrara. Tiene un nombre un poco raro, bueno, porque es en sánscrito. Su elemento es el espacio. El nombre significa mil pétalos. La localización es en la coronilla y su color es violeta o blanco. Así que siempre que pensemos en el Sahasrara, pensaremos en el color violeta o en el blanco. En este estadio no hay actividad de la mente ni conocimiento. No hay nada que saber, solo liberación. Cuando este chakra está bloqueado, La persona es indecisa, tiene dificultades para acabar las cosas, falta de sentido común, depresión, alienación, confusión, falta de espiritualidad, sensación de sinsentido y desilusión. La persona puede padecer además problemas cerebrales, cognitivos o enfermedades mentales. ¿Cómo potenciar este chakra? Simplemente centrándose en esa liberación, esa unión y esa espiritualidad. Centrarse también en la parte de la coronilla y observar en tu mente, mediante la visualización o la imaginación, el color violeta o el blanco. Al final, meditar no es más que enfocarse en una cosa determinada y en este caso nos enfocaríamos en la coronilla y en esos dos colores. Recuerda que la meditación tiene muchos beneficios para tu salud, porque no solo te estás enfocando en un color, sino que también estás entrenando a tu cuerpo a enfocarse en lo que tú decidas. El siguiente chakra sería el Anja o Anja, como lo queráis, yo no sé sánscrito, como lo queráis decir. Está entre las dos cejas, su elemento es la luz, su nombre significa comando o autoridad, su localización entre las cejas y su color es el índigo o añil, digamos el color oscuro del mar. Los dos ojos físicos ven el pasado y el presente, mientras que el tercer ojo revela incógnitas del futuro. Quien se concentra en el lugar que está entre sus dos ojos va hacia todo tipo de deseos que motivan su vida y le impulsan a moverse en diversas direcciones. Todas las experiencias y las ideas sirven solo para aclarar nuestra percepción de las cosas. El plano de neutralidad aparece como una balanza entre la energía solar y la lunar dentro de tu propio cuerpo. Te conviertes en un ser que conoce el pasado, el presente y el futuro en un estado de conciencia no dual. La negatividad y la positividad, componentes de la dualidad, se equiparan permitiendo un estado de pura neutralidad. Eso da una sensación de unidad con las leyes del cosmos y de austeridad también. Luego vuelven a separarse al concentrarte en las dos fosas nasales. Cuando este chakra está bloqueado, falta imaginación, falta visión de futuro, falta concentración, falta intuición y te vuelves demasiado dependiente de la lógica y del intelecto. Además puede provocar dolores de cabeza o pesadillas. Así que si reconoces alguno de estos síntomas, prueba a meditar concentrándote en este chakra. El siguiente chakra es el Vishuddha. Su elemento es el éter. Su nombre significa pureza. Su localización es en la nuca y detrás de la garganta. Y su color en turquesa. Simboliza la pureza, la purificación y el sonido puro y cósmico. Abarca la energía física, la clarividencia y la comunicación sin palabras. Los elementos de los chakras que están por debajo de éste se expresan, se acercan a su más pura esencia y se disuelven en este punto. Cuando está bloqueado, inhabilita la comunicación de ideas, provoca problemas para expresar lo que uno siente, se inhibe la creatividad. La persona puede comunicarse de manera descontrolada e inconsciente. Puede ser manipuladora, engañosa hacia sí mismo o hacia los demás. Y se pueden tener dolores en el cuello, en el hombro y en la tiroides. Entonces, si tienes alguno de estos síntomas, prueba a hacer una meditación concentrándote en el color turquesa y en la parte de la garganta y la nuca. Vamos ahora al Anahata. Elemento aire, nombre quiere decir despegado y liberado. Localización, el corazón y color verde. Simboliza el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, que se consigue cuando ambas fuerzas se unen en armonía. Está en medio y une los chakras de arriba y de abajo. Cuando está bloqueado, se manifiesta como soledad, falta de realización emocional, dificultad para aceptar y dar amor, falta de compasión, relaciones no saludables, amar demasiado y falta de conexión con la naturaleza. También se relaciona con problemas de corazón, pulmones y con asma. Ya sabes, si tienes alguno de estos síntomas, prueba a hacer una meditación con el chakra del corazón. Vamos ahora al Manipura. Su elemento es el fuego. El nombre significa ciudad de gemas. La localización es el plexo solar y su color es el amarillo. Es el chakra de la fuerza de la vida. Identificación, comprensión, inmoralidad, longevidad y poder. Son las motivaciones que lo mueven. Cuando está bloqueado, se manifiesta en forma de desconfianza, dificultad de manifestar deseos, falta de autoestima. También puede indicar dependencia, vergüenza, problemas con la digestión, hipertensión, fatiga, diabetes o alergias. Si tienes alguno de estos síntomas, medita pensando en el chakra del plexo solar y en el color amarillo. El siguiente es el... Lo diré mal, pero bueno... Esvadis... Esvadis... Sus aspectos son la protección, la familia y la fantasía, la creatividad. Los elementos tierra del chakra de debajo se disuelven en el agua. Es el lugar del que nace la inspiración. Cuando está bloqueado, la persona es emocionalmente fría, contiene sus emociones, tiene poca energía, poco líbido, dificultad ante los cambios, dificultad para experimentar la alegría. También puede ser hipersensible, excesivamente sexual, excesivamente centrado en el placer físico, puede sentirse culpable, tener problemas reproductivos o del sistema urinario. Así que si tienes alguno de estos síntomas, prueba a meditar con este chakra. Y finalmente tenemos el muladhara. Su elemento es la tierra, su nombre significa fundación, se localiza en la base de la espina dorsal, por lo tanto justo debajo de los genitales, donde empiezan las piernas. Color, el rojo. Este chakra es la raíz de la experiencia física, simboliza a la tierra con sus cuatro dimensiones y direcciones. La tierra simboliza los elementos y las condiciones para que la persona se sienta completa a todos los niveles, y por lo tanto, segura de sí misma. Paciencia y ambición son los atributos de este elemento. Sobrevivir en su deseo, acumular y ahorrar son sus actividades. Cuando está bloqueado, la persona esconde su miedo e inseguridades. Es caprichosa, siente que no pertenece a ningún sitio, también le falta el sueño, falta de imaginación, demasiado rutinario, dificultad para soltar y dejar ir, puede manifestarse problemas en los huesos, los pies, las piernas, el colon y el peso. Por lo tanto, si tenéis alguno de estos síntomas, ya sabéis que chakra elegir para vuestra meditación. Y ahora os voy a explicar un ejercicio inicial para empezar con estas meditaciones, que espero que os sirvan mucho. La persona puede elegir un chakra y focalizar su atención en la parte del cuerpo en la que estaría dicho chakra. Visualizar en ese lugar el color que le corresponde. Con la imaginación, la persona puede meditar visualizando colores, chakras y simplemente respirar, expirando e inspirando de forma natural. ¿Ves qué fácil? Prueba con un minuto o con cinco minutos y luego me cuentas los resultados en comentarios. ¡Hasta la próxima!